es esto lo último sólo se ve aquí en este país el que vende droga para no hacer lo malo hay vídeo por ahí la policía nacional apresó a dos jóvenes acusados de varios hechos ambos niegan que sean delincuentes sin embargo uno de ellos dice que sólo vende droga vamos a ver lo hubo por la sinceridad lo hubiese porque la policía dice que una pistola como dice mano qué hacen ustedes que trabajan ustedes yo trabajo yo tengo un lavadero frente a mi y donde fue el donde pasó esto a qué hora y entonces por qué dice la policía que usted tenía una de esa pintura como dice como dice cuando hay cual que no hay que van a ser ponerle a tu un kilo si aparece usted está inconsciente que usted no estaba haciendo nada me conoce gante historia camarógrafo me conoce que vive el lado de mi casa yo soy nieto milongos no sabe que para robar yo lo que vendo mi droga tú está claro que yo me busco mi cuello como un tigre en la calle vendiendo mi droga yo no robo yo no robo yo no robo yo quiero vender mi droga tengo el pediente y lo que tengo pues droga yo quiero vender mi droga tú no roba tú no traba vendo mi droga yo trabajo en un punto vendiendo droga que yo mismo tan claro yo no robo yo me busco mi cuello vendiendo droga para no robar para no ser lo más hecho por eso porque vale yo di 27 mil pesos por el motor y que con su maldita madre venga a quitarme no no hay ni uno yo prefiero vender mi droga patrón por eso para ganar más los míos líneas que nadie va a decidir que que ese me vendió tú entiendes y que me atracó con un gramo no ellos lo vendí y querían decir que si yo no decía que eso era mío que me va a poner un kilo se aparecía y quilo era mío porque porque mi patrón un chamaquito de 20 años joven de donde delante de elegido calle 17 frente el coimado casa rosario el nombre es tuyo y ese infante pérez y es tuyo para entonces tú crees que quieren hacer maldad no roban adiós mi patrón no robó es ahí está claro que camarógrafo también yo lo que siempre vendió mi droga para no robar y hacerle daño a nadie mi droga mi esposo señor yo lo estoy diciendo que cuando el mundo se vaya a acabar va a empezar por república dominicana y va a terminar que va a dar la vuelta vamos a terminar con la mitad y va a dar la vuelta y terminamos aquí también señores él no hace lo malo y vende su droga villalona porque imagino el mal él no hace lo malo él vende su droga los policías están mal con ese muchacho oíste pero será que ahí vende la droga y la está consumiendo ahí mismo porque ese muchacho tiene flow de vender droga tienen que revisar esos niños tiene el atención el policía que lo apresó tiene que tener cuenta con ese empresario esto además se ve en este país claro para casi mismo para su impuesto él vende su droga no es nada es su droga para no hacer lo malo villalona eh dios mío no para no meterse verdad villalona adiós para no meterse lo malo para no ay 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 para no meterse lo malo dice el caballero mira estas son unas cosas de los jóvenes de este país eh a que usted no lo agarran villalona o a usted gaso estoy mencionándolo serio tú no vas en eso eh a ninguno lo agarran le pusieron una pistola a villalona tú nunca vas a ver eso oye que frescura oye que frescura villalona no qué pasa el que está envuelto en eso que lo van y lo buscan quién señores pasamos claro no esto es legal que esto es legal que esto es legal por eso tiene que echarle tres meses adelante por eso